Y yo va, me levanto, él ha cambiado todo en mi vida Él me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Y yo va, me levanto, él ha cambiado todo en mi vida Y él me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Aunque el enemigo se levante contra ti Solamente tiene que confiar en mí, yo estoy aquí No te detenga, aunque el enemigo trate de robar tu bendición Declara tu victoria con la autoridad Que Dios te ha dado Y yo va, me levanto, él ha cambiado todo en mi vida Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Mi mamá me levantó, él ha cambiado todo en mi vida Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Si hay un problema, si hay un problema, llega a tu casa Sigue de pie Si el dolor toca la puerta Sigue de pie Si te sientes solo, sigue caminando y sigue de pie Si se siente renderte, levanta la mano y ponte de pie Te vas a levantar, tú vas a predicar, tú vas a cantar Administrar, profetizar, el enfermo sanará Y en el nombre de Jehová tú vas a libertad Porque te vas a levantar, tú vas a predicar, tú vas a cantar Administrar, profetizar, el enfermo sanará Y en el nombre de Jehová tú vas a libertad Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Y yo me levantó, él ha cambiado todo en mi vida Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas Y yo me dio, si él va a mistest Y yo me dio, si él va a mí, ya estoy contigo, no temas